¡Hey! Muy buenas a todos chicos, soy su amigo Gamer17 en un video de preparación de lo que vendría siendo una nueva serie de Minecraft espero empezarla y terminarla, ¿sabes? porque como pudieron ver, notar, la otra no la terminamos y bueno chicos, pues prácticamente lo que consistiría esta serie sería muy, pues muy corto simplemente el, hostia puta que no me puede hacer nada, pero yo le quiero dar en su puta madre, que es tan fuerte así bueno pues, prácticamente prácticamente les quiero mostrar lo que vendría siendo este, este Minecraft con lo que tengo instalado y bueno pues, no es casi nada pero pues, les voy a mostrar lo que tengo instalado y bueno, este se va a jugar, esta serie se va a seguir jugando con mods como, como estaba la serie de Mundo Gamer y bueno, esta serie se va a llamar este zona zona gamer y bueno pues, como pueden ver allá está la casa y lo que nos espera así que, uh, le hizo un Enderman ¿Dónde fue? hostia puta vean ese nada más para que vean a los enemigos como están hechos aquí para que vean que nada va a ser un Minecraft fácil mis huevos que nada de esto va a ser fácil y 50 de daño el cabrón hostia puta luego estoy en creativo por aquí estaba este cabrón tiene igual 20 de daño pues tengo el mod de los Flanders y bueno, ahora vamos a vamos a conocer lo que vendría siendo la casa que se generan muchos muchos de estas muchos mierda que se me va el pedo muchos de esos bueno pues esta vendría aquí me mataron lo que no me gusta es los creepers que aparecen negros y en la escuridora no se ven bueno aquí me mataron oh chaval que de un toque recuperé mis cosas que vi yo perdido como pueden ver pues este vamos a tener varias cositas por ejemplo esta arma que tiene 19 de daño y visibilidad visión nocturna e invisibilidad ¿por qué no puedo? bueno pues esto es fácil con un pequeño toque se van pero para esto tiene un crafteo muy complicado y bueno pues ahora si vamos a ver lo que vendría haciendo la casa me gusta gastar flechas vamos a ver esta mira de regreso ese perro como lo cargue y bueno pues como pueden ver este vendría haciendo el mod hay estatuas bueno este mod no me acuerdo no recuerdo como se llama este ya está Lenderman si le damos damos la leche no a ver también quiero conseguir conseguir ojos de ender que si me evadio para mostrarles algo esto acá está para mostrarles algo bien todo si me lo le dejo bien entonces ahí está otro mierda que lo mande hasta allá pues bueno ya no ahí está ahí está ahora les muestro que ahora sí se están generando un buen mientras ok bueno ahora sí ya les muestro lo que vendría haciendo la casa esta parte lo que había venido mientras subo yo bueno mientras construye esta cosa bueno aquí vendría haciendo esto esto ni idea para qué verdad pero pues ahí van ahí está esto así y bueno y bueno pues bueno las estatuas siguen y lo que me gustó de este mod que añadí no sé cómo se llame pero está muy bonito la verdad nos deja un pequeño baño una pequeña instantería que no sé que dejar ahí pero bueno y bueno este vendría haciendo un pequeño baño que ya seguramente en la serie la vamos a hacer este perro estos creo que también se atacan no estoy seguro estatúas vean este gato son mi gato a ver si me lo pongo de un rechazo no esto no debe bueno bueno pues aquí estamos mi estatua y vamos a pasar lo que vendría siendo por eso nos gustan las cosas de una puerta aquí nos encontramos con el clipper un cofre que tiene esta espada que hay que engañó sillitas yeah motherfucker se ve bien bonito ahí sentado obviamente la cama aquí había otras cosas pero como quité unos mods se desaparecieron y aparte las texturas están buenas bueno esto es todo y donde están esto los recursos que va a haber un buen de recursos que nada y los mods que tengo activados bueno ahora si lo último que les voy a mostrar se me está trabando un poquito porque tiene conectado el internet y estoy descargando un juego hostia puta ¿qué es eso? hay un fechazo me lo corro entonces ahora si les muestro los portales el portal o el portal normal el candy craft este de aquí que es muy muy bueno y este vamos a ir al último y este otro que es en la dimensión de las esmeraldas bueno este es muy bueno este lo dejare para el último y bueno pues prácticamente esto vendría conformando la serie que la vamos a ir haciendo poco a poco enemigos hay un buen y más en esa dimensión y bueno pues esto vendría siendo zona gamer dentro de unos de unos tiempos invisible como puedes ver y bueno pues no se olviden de comentar suscribir y ver que les parece la serie y bueno pues esto vendría siendo todo chicos espero que que les vaya a gustar y bueno yo soy su amigo gamer 17 yeah yeah motherfucker bye